Y las autoridades activaron un plan candado para ubicar al hombre que presuntamente abusó sexualmente de sus hijas menores de 10 años en el interior de una vivienda en Suba. Las menores fueron atendidas en el Hospital San José Infantil. Pero, ¿qué más se sabe del caso Angie Telles? Así es, el Hospital Infantil San José informó que a estas tres menores de edad ya se les dio de alta. Y en este instante se encuentran junto a su mamá y también con un equipo de trabajo social para avanzar con el proceso de investigación. En el Hospital San José Infantil permanecen las menores de 3, 6 y 9 años que presuntamente fueron violadas por su papá este fin de semana. Los médicos lograron establecer con exámenes de ginecología que a las niñas las accedieron carnalmente. Conoce un lamentable episodio con tres menores en la localidad de Suba, donde presuntamente un familiar los accede carnalmente. Sobre las 6 de la tarde en un centro hospitalario llega la policía de vigilancia y adelanta actos urgentes en compañía de nuestra policía de infancia para poner en conocimiento el bienestar familiar, este presunto acto de acceso carnal contra tres menores de edad. Y se inician los actos urgentes para poder judicializar el presunto responsable de este hecho. La madre de las menores descubrió el aberrante caso porque una de las niñas le dijo que no quería quedarse en la casa del papá, pues este llegaba borracho. Nosotros lo tenemos identificado, allí pues evidentemente hay una dificultad con el tema de la captura en flagrancia, por eso fue necesario adelantar actos urgentes. Precisamente estamos acompañando a la Fiscalía General de la Nación en este proceso de judicialización y esperamos poder capturarlo, digamos, próximamente. Nosotros tenemos más de 529 capturas por actos sexuales, por accesos carnales en niños, niñas y adolescentes y alrededor de más de 1700 denuncias. Al parecer, el agresor fue retenido en un CAI de la policía, pero minutos después lo dejaron en libertad. Entre tanto, las autoridades le siguen la pista al sujeto.